Francisco Javier Román Betancur, alias Pacho Oza Baleto, fue condenado a purgar una condena de 18 años de prisión por los delitos de homicidio en concurso con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Los hechos ocurrieron el 13 de marzo del año 2014 tras asesinar a Lady Juliette González cuando transitaba por el barrio La Playa de La Virginia. Este crimen lo habría cometido con el fin de que no se supiera que él habría participado en la muerte de otra mujer cometido con arma de fuego el 24 de septiembre del año 2013 en el Alto Minas, vereda La Salada, de Caldas. Román Betancur, de 27 años, hacía parte de la organización criminal del Mono Amalfi, liderada por Yarín Cortés Ríos, quien actualmente se encuentra recluido en el pabellón de máxima seguridad de La Picaleña, en Ibaguet, Tolima. En otros hechos, Daniel Santiago Vázquez fue detenido por unidades del CTI Gaula Militar en coordinación con la policía de Risaralda por el delito de tentativa de extorsión agravada cuando recibía la suma de un millón de pesos producto de la extorsión que estaba siendo víctima un ama de casa de santuario. El procesado se presentaría en días pasados con otras personas en casa de la afectada, haciéndole la exigencia económica a nombre del grupo delictivo conocido como Cordillera, a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia. Finalmente, Julián Andrés Tascón fue detenido luego de haber reclamado tres giros de víctimas de extorsión mediante la modalidad de tío sobrino y llamadas engañosas. El caso por el cual fue detenido tiene relación con hechos ocurridos en Pereira, donde la víctima aseguró haber recibido una llamada de un familiar, quien aseguraba que se había visto involucrado en un accidente en el sector de la floresta en Cartago y que si no pagaba un millón de pesos, los llevarían a la cárcel. Fue así como le pasó a supuestamente oficiales de la policía, quienes le confirmaron lo que él decía y les logró consignar 300 mil pesos a nombre del procesado, quien lo reclamó en una casa de giros de Pereira.